El Terwilliger Centro de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad, en colaboración con Village Capital, organizó Shelter Tech México 2017, una iniciativa que busca impulsar emprendimientos en temas de vivienda, lo cual cobra especial relevancia dada la situación actual. En México se estima que una de cada cinco familias sufre por viviendas inseguras, acceso limitado al agua y falta de energía. De ahí surge la iniciativa de estimular emprendimientos innovadores que trabajen temas relacionados con la vivienda adecuada. El 20% de la población en México no tiene acceso a agua, el 10% no tiene acceso a electricidad. Aunado con ello, el problema es que en el 2020 vamos a tener ya problemas de escasez de agua, por ejemplo. Entonces buscar alternativas en este momento para que la vivienda se vuelva más sustentable, para que pueda tener elementos importantes, para nosotros era un gran reto. Nueve empresas de México participaron en este proceso que incluyó la identificación de sus áreas de mejora y el fortalecimiento de habilidades para continuar impulsando el acceso de las personas en condición vulnerable a servicios básicos y viviendas seguras. Se analizaron más de 300 modelos de negocio, se presentaron poco más de 50 aplicaciones a esta convocatoria y seleccionamos a nueve empresas con las cuales estuvimos trabajando en el programa durante los tres meses. Para designar a los ganadores, los participantes usaron una metodología de evaluación por pares en la que ellos mismos designan los dos emprendimientos que evidencian un mayor potencial. En México, 12 millones de mexicanos no tienen agua potable y saneamiento. 12 millones representa el 9.5% de la población mexicana. Esta tecnología la diseñamos para que tuviera un triple impacto, para que tuviera un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico. Me gustó mucho la comparación de pares entre emprendedores y también la inclusión de expertos o mentores en ciertos temas como mesa redonda. Pero sin duda lo más valioso yo creo que del programa es la relación y el ida y vuelta con los demás emprendedores. Finalmente, se seleccionó a las dos empresas que evidenciaron mayor potencial, las cuales recibieron una inversión del Centro Terwilliger para que continúen desarrollando sus iniciativas. Si no existieran este tipo de programas, si no existieran organizaciones como Habitat, ese efecto multiplicador se perdería y habría muchos emprendimientos que se quedarían en el cajón, que nunca llegarían a generar y a florecer y a generar un efecto multiplicador sobre nuestros semejantes y sobre todo un impacto social sobre la gente que más lo necesita. Por eso, muchas gracias a Habitat por la Humanidad. De esta manera, el Centro Terwilliger seguirá promoviendo emprendimientos que ofrezcan productos y servicios accesibles dirigidos a las familias de bajos ingresos. Nuestra meta es clara, empoderar con vivienda. Producido por la Humanidad